¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacería de lo Gamer. Mi nombre es Alex BG y sí, efectivamente, una vez más situados en el tianguis del Tenayo en Tlanepantla, Estado de México. Un gusto acompañarlos en este nuevo episodio porque vaya que va a estar bastante interesante. No sabía que se ponía en día martes. Varias circunstancias de las vidas nos traen hasta acá en día martes. Así que pues venga, si te interesa, recuerda que después al finalizar el video puedes dejarme tu like, tu suscripción y tu comentario si te llega a agradar el contenido. No te interrumpo más y ahora sí, sin más que decir, dejemos. Correr, el intro. A ver, ¿cómo están las cosas? Con el chute y caldito hacemos. Bueno, ¿el que te debo? Sí, es. Ahí está suerte. Sí, sí. Otras tenía 15 de estos. Pero pues sí. Es que ya no, quizá por qué, ni de repente, si los ven, ni de repente ya no. Es este debo este. Vale. Va, va, va. Tengo este. Así te lo dejo en cuatro por el, por el desdique que compré. Ahí está. Este te lo dejo en 300, como habíamos quedado. Está entiendito. Y eso también te lo dejo en 300. Tres, tres. Sí se puede quitar, ¿no? Sí. ¿Este cuánto lo tiene? ¿Cuál es? Este te lo dejo en 200. ¿Y este? Igual 200. De aquí. A ver, déjame, déjame apuntarle un papelito porque se me van los tres. Tres. Tres por 300. ¿Salemos? Dos, dos. Bueno, 200. ¿Vale? Y este se le dijo tres. Ah, no, son. Uno, dos, tres, cuatro. Y estos. A ver, son cuatro, seis, siete, cincuenta. Te doy con 500 todo. ¿500? A ver. En vez de 750, te doy con 500 todo. Órale. Ajá. Va. ¿Así esto? Sí, 500. Sí. ¿Cuatro? Cuatro. Ajá, cuatro. ¿Cuánto está el logro? A ver, ahorita haga el total. Sí. Vean los números. Dos mil cien. Dos mil pesos. A ver. Tienen que ver los números. A ver, son tres de 300. Ajá. Tres, bueno, es. ¿Este cuatro? ¿Este cuatro? Ajá. Está igual, ¿no? Bueno, tres, ¿no? Tres, ¿no? Por eso, te lo sé en dos mil pesos todos. Tres. Tres, seis. Tres, seis, nueve, doce. Doce, dieciocho. Veinte. Dos mil pesos. ¿Uno nueve? ¿Va? Sí, órale, va. Órale, va. Aquí la usa por ahí uno nueve para que no... Sí, sí. Sin broncas. Sí, sí, hermano. A ver, dos mil, por favor. ¿Cuál, perro? Señor, buenos días. Sí, señor. Dale, perro. ¿A qué va? El Tianguis del Tenayo siempre tiene un as bajo la manga y es este puesto de este señor que la neta siempre se la rifa con sus precios, con sus lotes y con sus juegos. Ya les diré más adelante porque muchos me preguntaron cómo llegar a este puesto, la ubicación exacta del Tianguis. Así que pues venga, nos dejó todo este lotecito que ya verán más a detalle adelante del video por mil novecientos pesos. Me pareció bastante interesante, muy increíble. Y pues venga, vamos a seguir con el recorrido en esta ocasión, directamente desde el Tianguis del Tenayo. Y por supuesto, vamos a ver qué más nos averigua este tianguisito y este capítulo. ¿Va, qué va? Vale, cuídate mucho. Nos vemos. ¿Cuándo la tienes? Gracias. Venga chicos, pues una vez más el destino nos ha traído un tianguis más. Obviamente en este capítulo no podíamos quedarnos solamente en el tianguis de allá de Tlanepantla. Así que pues nos venimos al tianguis que está saliendo del suburbano de Cuautitlán. Y pues vamos a ver qué show, vamos a ver qué sale. La neta es que este tianguis, las expectativas siempre son únicas. De verdad, me deja muy, muy buenas cacerías. Y esperemos, aquí no sea la excepción. Así que pues vamos a ver qué encontramos. Las mejores cositas retro que veamos por aquí. Pues ya saben que formarán parte de este capítulo. Así que pues no te interrumpo más. Y ahora sí, vamos para allá. Siendo el doble, 600 vados. Pero ojala. Sí, sí jala. ¿Al 100? Pues ahí está prendida. Déjame ver, no veo nada. Esa es 3D. Sí, 6 vados. Las Nintendo 3D, 6, 600 vados. Así derramate, porque se llenme un chesco yo también. ¿No traes juego? No, que no caiga con fuego ninguna de las dos. O sea, el Aya creo que no. No, pero sí los agarra, porque traía un este... Traía una figurita de Mario. Ah, ya, ajá. ¿Esto ya lo menos? ¿Cuánto vas a dar por las dos? Ese igual es software o algo. Quién sabe. ¿Cuándo quieres 3 y 6, no? 3 y 6, 9 vados, 8 vados. Ahí tú le metes los juegos. Esto sí trae memoria. ¿Un 7? 8, para que me gane algo, porque también no le gano mucho. Es que... Y este me dijeron que lo diera en 1000 vados. Los de los juegos me dijeron, no, dale en 1000 vados. Benito, ni yo, 7 y medio. Vale, va, sí. ¿Va? Vale. Salió la Nintendo 3DS y también la 2DS XL. Que la verdad, las dos nos la dejaron a un superprecio aquí en 750. Me pareció bastante justo y, pues, ahora sí, un ofertón del Tienis que no podíamos dejar pasar. Aunque ya veníamos en números rojos tras el gasto del Tienis de Tlanepantla. Dije, esta no la tengo que dejar pasar. Así que ustedes díganme, chicos, ¿creen que valió la pena? Porque, créanmelo, que yo sí lo siento así. ¿Y estos? En 50 cada uno. Me llevo estos. ¿Aquí son de Nintendo? Sí, del 64. ¿Va? Sí, gracias. Vale, muchas gracias. Ay, el sombrero. Bueno, chicos, pues, me traje estos 3 juegos de 50 baros. No, ni tan caro ni tan barato. Todavía está ahí. Pues, más o menos. ¿Cuándo tiene este? ¿Dime? ¿Cuánto está? En 35. ¿Vas a comprar eso? ¿1.25? Sí, amigo. Ven, compralatelo ahí. 55. ¿Y los les? ¿Y los les? 50 por los dos. ¿50? 50 por los dos. Me quedo contento al resultado que obtuvimos el día de hoy en la chachareada, en el hallazgo, en la cacería del Tianguis del Tenayo en Tlanepantla y en el Tianguis del Suburbano de Cuauhtitlán. Me quedo bastante contento, así que, pues, venga, chicos, sin más que decir, vamos a el recuento de cacerías. Vamos a ver si funciona todo y, por supuesto, mostrarles un resumen de todo lo adquirido, de todo lo obtenido, de todo lo localizado el día de hoy. Así que es momento de acercarnos a la segunda parte de este recorrido del capítulo del día de hoy y momento de probar todo lo que compramos. Nuevo recuento de cacería, chicos. Eso indica que hubo buena chachareada, que hubieron buenas joyas, que hubieron buenos precios y que hubieron bastantes hallazgos perrones y muy buenos vendedores con precios bastante accesibles. Así que es momento de hacer el recuento y, por supuesto, vamos a empezar con este 3DS que nos vendieron junto con el 2DS XL, que los dos nos los dejaron en 750. Un muy buen precio y ya los veremos más adelante a detalle. Por supuesto, también tenemos a WeParty, que alguna vez ya lo encontré y muchos suscriptores por ahí me comentaron, oye, ese juego es bastante raro y caro. Así que me lo traje por 100 pesitos. Este señor se portó bastante chido, ya se cayó. También el Monster Hunter 3, también el Wacket, que es un juego que para su tiempo era bastante subidito de tono. Igual que el Lollipop, la neta es que también era muy subidito de tono. Metal Gear Solid 2 Substance también hace presente en este capítulo. El Zombie and the Magnetworks también hace presencia. También hicieron presencia estos juegos de 64 que nos los dejaron en 50 a los 3. Y por otra parte, con este señor que a muchos me han preguntado dónde venden, nos vendió 1, 2, 3, 4, 5. Y los 5 juegos que ya vieron que ya les presenté, todo por 1,900 pesos. Y para decirles más detalladamente dónde está, pueden buscar el Tianguis como el Tianguis del Tenayo en Tlanepantla. Pueden preguntarle a algún conocido que tengan por ahí. Y también lo pueden encontrar en Maps, más precisamente la ubicación del Tianguis como el sitio de Taxis del Tenayo. Así que si se llegan a ir a dar una vuelta y llegan a comprarle al señor, díganle que van de parte de Alex VG. Y ya le explican que subí video y etc. Nunca le he dicho nada, así que si algún suscriptor se da una vuelta por ese Tianguis ya le puede hacer mención. Y pues venga chicos, también por otra parte compramos esta Hatsune Miku. ¿Hola? ¿Hola? 40 varitos, creo que no se vio en el video. Pero no la iba a dejar ir, la neta está muy, muy padre, está muy kawaii. Y el libro de Fernanfloc, que la neta es el padre, el padre, el patrón de YouTube. Este nos lo dejaron en 25 varos y la neta es que nunca lo he leído, me voy a leerlo a ver qué tal está. Y por supuesto pues hay que empezar probando las consolas que seguramente ya les dan ansias. También les presentaré los juegos más a detalle y la 3DS y la 2DS. Así que venga, que empiece el recorrido por las calaciones del día de hoy. Tenemos la primer 64 que la neta tuve que limpiar de quitarle las etiquetas feas que le pusieron. Y pues venga, aquí la tenemos funcionando al 100. La neta es que no podía esperar menos, eh. Tenía que salir la bendición aquí. Y pues ya lo vieron. Desfilando la primer 64 funciona correctamente. Y estoy bastante contento porque si no, ¿en qué día nos hubiéramos metido? ¿No lo creen? Así que pues venga, vamos con la siguiente. Que todavía nos quedan dos en el camino. Espero también las otras dos funcionen correctamente. Vamos para allá. Aquí tenemos la segunda 64 y también nos cayó la bendición. Miren, este es uno de los jueguillos que compramos el día de hoy. Por 20 pesos nos los dejaron. Es más, hasta en 15 creo. 17 pesos aproximadamente. Menos de un dólar. Ya se imaginarán aquellos que son de otros países. Aunque son juegos de deportes, pues no te los encuentras en ese precio. Y creo que sí se grabó inclusive. Espero que sí. Ahí está, vean. Qué bueno, ¿no? Ya tenemos el primer juego de 64 de 20 varitos funcionando al 100. Eso me pone más tranquilo. Bien, ahí está. Rifado. Qué bueno. Aquí tenemos la otra consola. Y esta como no traía a Jumper. No me di cuenta. Pues ahí está, vean. Continúo, miren. Este juego es clásico, eh. El Madem 64. La neta es que es un muy buen juego. Y lo he visto muchas veces, muchísimas veces en el Tianguis. O sea, es un juego que yo creo que es de los más vendidos de deportes del 64. Ahí está, vean. Al puro pedo. La neta, ya para qué le juzgamos. Las tres consolas 64 jalaron sin broncas. Estoy muy contento por eso. La neta, qué chido. Y pues vamos con los Gamecube. Que tenemos dos ahí en la cuerda floja. Espero también funcionen. Lista la siguiente Gamecube. La siguiente consola de Nintendo para desfilar. Y ya nada más nos queda una. En cierta hipótesis de que esta consola llegara a funcionar. Que yo rezo que sí sea así. Ya la armamos. Está leyendo. Estoy nervioso. Ahí está, Super Smash Bros. Melee. No canten victoria. No canten victoria, caray. Ya me la sé. Ok, sí, perfecto. Ok, sin broncas. Creo que ya la armamos, chicos. Creo que ya se armó la machaca. Sí. Efectivamente, ya se armó. Qué chido, la neta. Estoy fuera. Lo logramos y vamos por la última Gamecube. La siguiente Gamecube está aquí. Y la neta es que yo ya estoy muy nervioso. Porque es la última. En dado caso de que esta consola llegara a funcionar. Ok, ya se escuchó en el láser. El láser arrancó con todo. Sí, eso era una falta de respeto. Después de que el láser arrancó de esa manera. Creo que lo descubrimos. Entonces, el 100% de las consolas del día de hoy funcionaron. Y la neta es que este señor sí se la rifa, ¿eh? La neta, esta vez las consolas jalaron al 100. Welcome to Wario World. Estoy esperando. Welcome to Wario World. Es un juegazo. Si no ha jugado el Wario World, ¿es caro? La verdad es que el juego es caro. El juego es caro, pero no, hombre. Es una joya, de verdad. Se los prometo. De verdad. Juéguenlo. Si no lo tienen, emúlenlo en la PC. En el teléfono. No, si tienen un celular de gama alta. Lo estoy jugando en la escuela. Porque me he estado llevando mi consola a la escuela. Para no aburrirme. Les voy a dejar un clip aquí. Y van a ver. La neta, me lo ando acabando allá. No, hombre. Una joya. Así que pues venga, chicos. Vamos con el review de los juegos. Y de las consolas portátiles. Es un gusto tener estas dos bellizas por aquí. Justamente desfilando en este canal. Porque vaya que nos salió un ofertón bastante interesante. Esta 2DS XL que la neta trae un fallo. Pues bastante peculiar. De que nada más prende el foquito. Pero no lo levanta. O sea, es muy curioso. Van a ver ahorita. Espérense, espérense. A ver si levanta. De repente levanta. Vean, por ejemplo, aquí no. No está levantando energía. Pero de repente sí levanta. Pero no prende la pantalla. Un fallo que puede estar relacionado a los flexores, etc. Y esta consolita que tenemos acá. Que ya la estamos viendo. Está en perfecto estado. Y está al puro pedo. Vamos a meternos a la cámara. Porque la última vez que creen que pasó. Vendí una 3DS. Y un suscriptor me dijo. Oye, ¿sabes qué, Alex? ¿Qué crees que pasó? Le digo que me hice trinopor. Como de a la mierda. Y sí, sí me enseñó. Y dije, ¿qué pedo, no? Me espanté. Entonces, pues. Esta es la 3DS. La neta es que está bastante cuidada. Miren. Y sí funciona el 3D y todo. Tal vez no se aprecia muy bien. El touch también funciona correctamente. Y veanla. O sea, realmente está bastante cuidada. Y se mira bastante bien. Realmente. Algunos detalles de que está rayada, etc. Y por la parte de la 2DS. Pues los detalles también son mínimos. Pero esta es a ver para algún suscriptor que le sepa la reparación. Yo creo que le va a saber. Y le va a salir perfectamente esta consolita. Recuerden que no soy muy experto en portátiles. Pero qué tal las consolas de mesa, ¿no? Ahí anda el XBG reparando. Pero, ¿qué les pareció esta compra? Y pues venga. También carga, vean. Para que vean. De que no estoy choreando. Esta consolita, esta 2DS. También carga. O sea, sí jalan al 100 las dos. Pero el detalle está ahí. Miren. Ahí está. Ya prendió según. Y de repente va a empezar a parpadear. Ahí. Bien chistosa esta consola. Pero venga, chicos. Entonces vamos a finalizar el video con el review de los juegos. Y como no los incluyeron. Así vamos a despedir el video con el review de los juegos. Y pues venga. Los de 64. Pues sí están dañados. La verdad. Sí traen muchos detalles estéticos. Vean. Ahí están. Y pues por 3 por 50. No es todo nada mal. Este de zombies. La neta es que es un juego bastante curioso. Y está como nuevo. Y sí es original. Está como nuevo. Como si jamás hubiera sido jugado. La placa también se ve muy buena. We Party. Pues viene completito. Con su manual. Ahí está. Monster Hunter. Tiene la suerte de que es un juego not for resale. Ya saben que los juegos not for resale. Valen más. Y es el Monster Hunter. O sea imagínenselo. Una saga muy conocida en Japón. De esas que logran salir de su continente de origen. Y Monster Hunter lo hizo. Y la neta es que está muy muy bueno. Por otra parte. El de Wacket. Que muchos se preguntan. Que por qué dije que era un juego subidito de tono. Porque es así. O sea aquellos que tuvieron la fortuna de tenerlo en sus manos. Ya sabrán por qué. Y el gameplay también. Los monstruos le quitan la ropa a la chica. Sí conozco del juego. No se preocupen. No crean que no. Vean. Ahí ustedes saben por qué les estoy diciendo esto. O sea. Realmente está chistoso. Deberían jugarlo. Y el de Lollipop. Pues un clásico también. Yo qué puedo decir de Lollipop. Clásico de clásicos. Todos estuvieron bastante bien. Y el Metal Gear Solid 2 también viene al 100. Como ven. Manual. Y el juego completito. Así que pues yo no tengo más que decir chicos. Y un gusto. Vean la estética. Un gusto haberlos acompañado en un capítulo más de Cacería de los Gamer. Haciendo el recuento. Por supuesto con muy buenas cacerías. La Mico. El libro. Todo. Todo muy chido. Así que pues venga. Sin más que decir. Me despido. Deja tu like. Tu comentario. Tu suscripción. Si es que te gustó el video. Espero me sigas apoyando como lo has hecho hasta ahorita. Y espero contar contigo para la siguiente misión. De Cacería de los Gamer. Ahora sí. Sin más que decir. Me despido. Un gustazo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.